bueno sean bienvenidos a nuestro siguiente vídeo por acá nos encontramos una vez más con las chicas aventuras aquí está deis y y por ahí andan las otras bichas ya van a venir por ahí vaya mi libro que trae una bolsa por esto de que me gusta andar con de ellos porque siempre traigo delicioso y a mí me da de sorrisas en una bolsa por ahí y siempre trae algo delicioso y me da de eso ay por eso le gusta andar así ajá pues por eso ya vinieron esta bichas aquí anda esta claudia anda con ganas de bañarse ya se fue a mojar todas las nachas andaba calor ahí ay no está caliente no está caliente y para que podía estar caliente que va a querer yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero tú ay le leo cabal como quería mire los primeros elotes del ya época de lluvia ya hay una persona por ahí mire que tiene elotes en este año que chivo vea que chivo vea va a ir de ese pulé aquí a reventón de los ah aquí a reventón reventón vaya pues yo a reventón aquí a reviento ajá que chivo vea la persona que ya tiene elotes nosotros todavía no pero muy pronto ahí a ver quién tendrá ya ajá allí pasaron vendiendo y nosotros compramos si pues si estos andaban ahí por ahí vendiendo si miren no se va a ir de nalga usted hey de vera va yo tengo maña de yo tengo maña de retroceder mire va a tratar de recuperar el teléfono de claudia y no a mí mire que bonito como tiene la blanquita chanou vaya blanquita no hoy tengo otra cambio la blanca así como me cambio a mí no usted no lo ha cambiado no lo cambio por la blanca él quería una más blanca este es algo duro ya va usted y a mí me gustan más duro más duro los locos son buenos ajá los locos sí y no le siento que van cortados ni bien será cortados tenemos rato también los gritos yo topero ni agüita tienen que van a caer va a caer si está a punto de caer pero es el tiempo de coro mire si ahorita comienzan a ver cómo están los elotes ahorita a una coro mire Sanko te quedan bien a la frente eh en el sentido en el sentido del humor dale por la blanca mira mira caer a su hermano espera gracias por verme echado este ray no era no era no era no que borrado ajá yo siento que te va a salir si no está duro está duro bueno después de comerte el elote van a bañar va si bueno vamos a perder el otro video van a hacer una apuesta no yo para qué para ganar para para perder no que va a creer hombre allá anda cañal 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 no es cañal cañal completo yo creo que este me va a durar hasta mañana y no era valiente no hombre el elote no es que apenas le he comido es que huele a pastel, no se huele a pastel por ahí por ahí han de ver ah, encargo yo también pastelones salcochado me mandaron un whatsapp que él quería comprar papas así dejó de mañana la casa a él ¿de qué? ah, sí, hoy ya no come casi ni como pero por qué no hacen, no por qué fuera a comprar yo sé mmm ah, qué rico últimamente hoy me iba a comprar papas ¿quién es la número uno para moler más rápido? ella dos esmeralda yo ya me dejó Claudia también ya me dejó si va sí, porque a Claudia como 5 como 5 rinconcitos no, no, no como a la mitad va mire los capelinas como esa mamá de la Erika de la verdad la Claudia como es su hermana me va a gastar ah, decía que fue Claudia Claudia por eso ¿es verdad que le va a dar el elote a la esmeralda? ¿el el elote? ¿el el elote? ¿el el elote? ¿el el elote? al el elote me pidió ya ah, pues sí se le va a dar cuando ella le quite los granos ¿para juntar pues? ajá 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 Como que es de granadora. No lo que pasa. Lo que pasa que la chalita y la emeralda sí están disfrutando, la verdad. Están disfrutando bien. Hola. Hola. ¿Por qué no puedo hablar bien? Hola. Hablen bien. Es que ustedes como hablan. Hola. Estamos llorados. ¿No es llorado? Miren, toma. Toma la puntita que le voy a poner. Está demasiado duro. No, ni leo. No, ni leo. Lo voy a guardar. Y la Claudia lo ha llorado bueno. No me gusta. No sé qué cabal estaba para su... Es unico de cuarta. Es único a mí. Lo que está disfrutando, él lo está moliendo bien. Toma, ya me he quedado una tira. No, no me he quedado. No. 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 hora de bañar. Bien, hoy si ya terminó Claudia. ¡Bravo! ha terminado el plazo. También Daisy ya lo último tiene allí en el moledor. Ya Claudia ya lo último que tenía en la tolva y moliendo ya pasó. La chalita sigue ahí moliendo todavía a los... los lotes, los lotes, no que te gustan los... Es que es mentira, yo los he pedaciado. ¿Para qué? Para añadirlos. Vaya, tres en uno. Vaya, entonces mire si, nos vamos a despedir y nos vamos a ver en el siguiente vídeo allí bañándose. Porque a eso han venido estas bichas. Desde acá de la poza de... ¿qué? La pasarela. La pasarela. Hoy porque como ya no hay remolín. Bien, dijo. Así que saludito ahí para todos. ¡Nos vemos!